La Biblioteca Legislativa Luis de la Hidalga Enríquez no sólo cuenta con un gran acervo bibliográfico, también posee una muestra de arte representada por las imágenes del artista local Elio Carmichel. Uno de los cuadros narra la evolución de la escritura y cómo el hombre empieza a plasmar sus huellas para comunicarse. Carmichel utilizó todas las expresiones primitivas para representar el principio de la expresión del mensaje escrito. Visita la Biblioteca Legislativa y conoce los tesoros culturales del Estado de Quintana Roo. Decimocuarta Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.